hola amigos cómo están y si me estarán preguntando ahora en los comentarios mira hoy te ves bien sí estoy bien sí sí pero no es de estar bien desde que estoy enfermo es que cambié mi avatar ahora sí es yo quería estaba tan pues si yo he estado cargando el avatar y si ya cargue este avatar me encanta y pues más nada que hablar pero más que hablar porque mira tengo unas nuevas gafas si son debajo del mal pero son buenas son de churros son más buenas que nunca pero hoy no viene a un chavo pero hoy no venimos a hablar de gafas chuchu gafas fuera no las quieren en mi vídeo o no vamos a visitar a alguien sí a alguien no voy a ver si no voy a visitar a nadie bueno unos minutos más tarde ay dios mío mamá mío mamá mío mamá mío te dije que no viniera no vengas no vengas fuera de mi casa y bueno sí adiós amigos si quieren suscribirse a mi canal y denle 900 mil likes sí 900 mil likes por favor bueno aquí nos vemos chao